Seguimos en Enlace Deportivo y vamos a hablar ahora sí de Rally Dakar o Febrela de Voto que culminó pues el día de ayer con llegada en Santiago de Chile. Interesante, importante que 14 pilotos peruanos hayan culminado este Rally Dakar. El team Inca que quedó se hizo escuchar en la ciudad de Santiago de Chile, capital chirena, el viva Perú. Mariano se escuchaba fuerte en la llegada del año. Así es porque claro, participaron más de promedio 26 pilotos peruanos y de los cuales 14 pudieron completar. Fueron quedando, fueron quedando. Algunos con buenos resultados, con buenas actuaciones. Vamos repasando un poco cómo ha sido la participación peruana. Vamos a hablar primero de las camionetas. De las camionetas, los autos, donde pues el ganador fue Estepa Peter Hansen. Qué increíble, 11 victorias en 22 años. Un maestro de Dakar. 6 en motos, 5 en coches y fue pues el ganador. Yo creo que lo pones en un triciclo y Peter Hansen te gana a Dakar igual. Ahora pues no, se cayó Sainz, se salió a la tía, Robigoro nunca lo pudo alcanzar y de esta forma Peter Hansen fue el primero. Pero cómo le fue a los peruanos. A los peruanos también le fue bastante bien, en el puesto 35 el peruano mejor ubicado, Pedro González Orbegoso. Así es, en su primera participación interesante lo que hizo sin duda Pedro González Orbegoso. Mención aparte, tienen que ir los Ferranques, cuarto Dakar culminando esta dupla conformada por padre e hijo Mariano en el puesto 41. Así es, posición 46 para Francisco León. No, posición 50 para Luis Felipe Penillos. En su primer Dakar estuvo acompañado de Yves Bromberg. El arequipeño Paul Pérez terminó en la posición número 71, Mariano. El team escorpión, el arequipeño, puesto 71, Diego Weber, de los duros 4x4, que tuvieron muchísimos problemas con su camioneta Rita. Pero llegaron en el puesto 77, al igual que en el puesto 80 también, el team duros ahí se dieron un poco la mano para poder llegar. Pero de esta manera los duros están con la satisfacción de haber culminado su primer Dakar. El año pasado no lo pudieron terminar, ahora sí lo terminaron. Los peruanos tenían como principal objetivo culminar el Dakar. Ahora vamos a hablar de motos porque también hay un líder indiscutible. Puede ser el Desprez. Felipe Desprez, el francés quinto Dakar, que gana, subió ahí el Palacio de la Moneda, de hecho emocionado. Y el peruano mejor ubicado fue Felipe Ríos. Felipe Ríos, que logró superar la actuación del año pasado. Él llegó en el puesto 49, llegó en el top 50 y ahora en el puesto 28, hacía su llegada a Santiago. Que superó a muchísimos pilotos, quizás con una mayor inversión, con de hecho mayor apoyo. Puesto 28, los otros peruanos, puesto 66, Israel Borrell, este español radicado en el Perú. En el puesto 90, Carlos Bellutino, Mariano. Que también volvió a culminar un Dakar. Puesto 119, Jaques Barrón. Y en el puesto 124, Bruno Chichisola. Vamos ahora a hablar de Cuatrimotos, donde Marcos Patronelli ganó su segundo Dakar. Estos Patronelli tienen una enestía, una estirpe cuatrimotera bien interesante. Muy interesante. Porque su hermano, Alejandro, había ganado las dos ediciones anteriores. Decidió no participar, seguramente para que gane el hermano. Ignacio Flores, el peruano mejor ubicado en Cuatrimotos en el puesto 8. Top 10. Así es. Y algo interesante de lo de Patronelli. Patronelli gana todas las etapas menos una, que es la que justamente gana Ignacio Flores. Exactamente. Muy interesante lo de Ignacio Flores, que está en el top 10 de los Cuatrimotos. Y el otro peruano, que también... Puesto 22 en su primera participación. En su primera participación fue Kike Humbert, que cupó, como tú dices, su puesto 22. Finalmente, en camiones, el ruso Nicolás, que no ganó ninguna etapa, pero hizo, digamos, buenos tiempos, pues se dio el gusto de repetir su triunfo del 2010. Así es, Mariano. Bueno, esta era la información que tenemos de Dakar. Pero vamos a escuchar algunas de las palabras de los pilotos peruanos tras su llegada a Santiago de Chile. Peruano, que no ha dejado de sorprender y parabían en su participación en el Dakar. Felipe, ya está. Sí, gracias. Contento acá de estar con amigos peruanos que han venido a recibirme, con mi familia. Muy contento de haber terminado esta carrera durísima. Ha sido varios meses de preparación. Agradecer a los oficiadores, a Socopur, a Nextel, a Motul, a Gatorade, a Seba, a Oakley, a Boticas Arcángel. Gracias a todos ellos he podido completar la carrera, ¿no? Agradecer siempre a mi país, a todas las autoridades, a Pancho, por toda la gestión que han hecho para tener al Dakar en el Perú. Creo que todos hemos vivido lo que es esto, es una fiesta. Espero lo podamos tener más años y sean más peruanos los que compitamos también. Contento, contento de poder estar con todos ellos. Contento de poder haber compartido con ellos 15 días. Creo que hemos terminado siendo una gran familia. Y bueno, contento por representar al Perú en este gran evento, ¿no? Somos participantes jóvenes en un Dakar. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad. La decisión de volver a participar tiene que ser realmente madura y con la conciencia del caso. Así que sabemos que, bueno, ya se está boceando que el Dakar llega a Perú. ¿Quién hace muy bien ahí? ¿Ah? ¿Quién hace muy bien? Es un escandaloso de Quique Humbert. Me encanta, le encanta. Quique Humbert que ha hecho una gran carrera también. Sí, no. Lo han apoyado todos, pero bueno. Sí, felicitarlo a Quique, la verdad que excelente mérito. Y bueno, ojalá pase el Dakar otra vez por el Perú y creo que todos vamos a estar interesados.